Buenas noches, trabajadores de la radio cubana recibieron reconocimientos esta mañana como parte de las celebraciones por el centenario de este medio de comunicación. Los sellos Aniversario 100 y el micrófono de la radio cubana fueron entregados a un grupo de trabajadores de la radio en distintas especialidades. Las distinciones reconocen a una representación de realizadores de todo el país con aportes significativos a sus emisoras. Ha sido una emoción muy grande porque yo comencé a trabajar desde que tenía 18 años y he mantenido siempre el mismo lugar de trabajo. Y eso para mí ha sido una emoción muy grande. Me siento muy emocionada y muy feliz. Un gran honor y a la vez un compromiso. Sigo comprometida con el público, con mi profesión, con mis compañeros, con la revolución. Me ha hecho muy feliz que me hayan dado el micrófono de la radio. El reconocimiento institucional siempre es importante, que las personas que dirigen la organización como tal, sepan de ti, que tú existes, que estás ahí. La radio es el medio que nos permite como artistas viabilizar lo que tenemos dentro, o sea, exocizarlo, sacarlo, verterlo, tanto como actor como guionista. La radio cubana celebra sus 100 años de creada con 100 emisoras activas que cada día se acercan a los distintos públicos de este archipiélago. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este verano en Santa Clara abrió al público la tienda La Muralla, ubicada en el boulevard de la ciudad. Se caracteriza por la promoción y comercialización de juguetes de madera, hechos a mano por artesanos artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Santa Clara brinda a la ciudad un nuevo espacio que lleva por nombre La Muralla. Son las familias y con ellas los pequeños de casa, los más alegres, pues desde este verano la tienda proporciona diversos juguetes de madera elaborados a mano con mucha creatividad a partir de recorterías. Esta opción evidencia la alianza estratégica entre TRD Tiendas Caribe, la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara y el proyecto Revolotear, liderado por artesanos artistas. No trabajamos con grandes cantidades de pies de madera, sino recortería y casi siempre en desecho. Esa la convertimos en esto que usted ve aquí. Nada hecho con madera preciosa ni nada, es bastante rústico, pero tiene una función para el niño que es muy importante, educativa. La tienda La Muralla es nueva opción para los santaclareños, abierta desde esta etapa estival. Revolotear como proyecto tiene su casa-taller, donde los clientes pueden hacer encargos personalizados. Ahora cuenta con la tienda La Muralla, abierta de lunes a sábados, desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizan las notas culturales. Buenas noches.